Con esto que dices Los chicos de Santa Has cambiado tu manera de ser Y has taleado tu modo de vestir Ya no usas esa poñera larga Ahora vistes pantalones de chino Y ya no sos esa mochaza tan dulce Que no hay ternura en tus palabras de amor Ahora sos muy diferente a la vida Porque crees que ya de ti se muero Pero nada, nada, nada que hacer Cuando el amor un día estalla Cuando sabes que todo es mentira La gente es mala y se puede equivocar Pero nada, nada, nada que hacer Cuando el amor un día estalla Y aunque no creas de piel todavía Y si lo dejas, si tú y se puede morir Cuando regresa, ahí ya no lo es Y también dice que no hace amor A veces cuando lo ves triste te la ríes Porque alguien dijo que él te engañó No sabe nada que no se te mientas Y no soporta que lo puedas amar Un mal consejo da ronda en tu mente Y no dejarte y no sabes qué hacer Pero nunca te hagan nada, cargada Cuando el amor en ti es la nada Cuando sabes que todo es un día La gente es mala y se puede que con ganas Pero nada, 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 cargada Cuando el amor en ti es la nada Y aunque no creas de piel todavía Y si lo dejas, si tú y se puede morir Pero nada, 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 cargada Cuando el amor de Dios pasa, cuando sabes que todo es mentira La gente se ala y se puede equivocar, pero nada, nada, nada cambia Cuando el amor de Dios pasa, ya quiero que veas que fiel todavía Y si lo dejas, sin ti se podemos morir Cuando el amor de Dios pasa, cuando el amor de Dios pasa, ya quiero que veas que todo es mentira